Hola chingones, ¿cómo están? Bien, quiero responder una duda muy inteligente de por qué a los pacientes prediabéticos y diabéticos les decimos que deben de comer 5 veces al día. Esta es la idea clásica. ¿Y qué es lo que, en teoría, tratamos de hacer comiendo 5 veces al día? Bueno, obviamente imagínate que la glucosa estable debe de mantenerse arriba de 70, porque abajo de 70 ya sabes que estarías en hipoglucemia. Entonces, haces una comida, sube tu glucosa, normalmente debería de aparecer tu insulina y esta insulina hace que baje. Entonces, aquí, ¿qué necesitaríamos? Volver a comer carbohidratos, volver a subir, volver a bajar, aquí volver a comer carbohidratos y obviamente estarlo bajando por acción de la insulina. Esto genera subidas y bajadas, obviamente, dependiendo del tipo de carbohidrato. Un carbohidrato simple haría que la subida fuera mucho más rápida y más alta y un carbohidrato complejo, una subida más lenta y larga. ¿Qué procuramos hacer? Que tengas 5 comidas, pero con carbohidratos complejos, para que la variación de glucosa real sea mínima. Esto es lo que buscamos. Pero, ¿por qué se hace esto y por qué se ha dejado de hacer? Esto era tratando de mantener esta pequeña variación de glucosa. Ese punto es bueno. ¿Por qué? Porque disminuye riesgos de hipoglucemia. Recuerden que la causa principal de hipoglucemia en pacientes diabéticos es por el uso de fármacos. Entonces, si yo tengo la glucosa hasta acá y utilizo un fármaco hipoglucemiente, mi glucosa va a bajar, pero va a mantenerse dentro de valores normales. El problema, ¿cuál va a ser? Que si yo hago esto todo el tiempo y estoy comiendo 5 veces al día, uno, me mantengo todo el tiempo en hiperglucemia. Todo el tiempo mi glucosa va a estar alta. Todo el tiempo voy a estar produciendo, como les mencionaba aquí, insulina. Y entonces, si yo tengo insulina todo el tiempo, obviamente voy a estar generando grandes cantidades de insulina. Entonces, hay hiperinsulinismo. Y acuérdense que mientras más insulina tenga, menos puedo utilizar mi grasa. Acuérdense que la insulina tiene dos funciones. Una, bajar la glucosa, pero otra función importante también es inhibir la salida de la grasa de mi tejido adiposo. ¿Para qué? Porque la insulina, acuérdense que lo que trata es de guardar. Entonces, no puede hacer dos funciones contrarias a la insulina. Tratando de guardar y a la vez tratando de liberar. Entonces, siempre que tengo insulina, voy a inhibir las hormonas que me hacen adelgazar y allí es donde radica el problema. ¿Qué es lo que hacemos actualmente cuando hacemos ayuno intermitente y dieta cetogénica? Tenemos la misma grafiquita. Nada más que antes, acuérdense, lo que hacíamos era subir la glucosa, que la insulina la bajara y si no, te apoyábamos con algún fármaco para bajarla. Ahora, lo que hacemos es que cuando está aquí abajo, evitamos el uso de fármacos, tu glucosa se va a mantener baja y estable, bueno, ni siquiera tan baja, un poquito más arriba de esto, y además vas a empezar a liberar ácidos grasos. Estos ácidos grasos, al aumentar, ya van a ser una fuente adecuada de energía, pero sobre todo estable. Y estos ácidos grasos en el hígado, como hemos mencionado, se van a convertir en cuerpos cetónicos y entonces vas a tener niveles estables y continuos de energía, sin subidas ni bajadas, ni riesgos de hipoglucemia, porque vamos a retirar los fármacos. Entonces, los diabéticos sí pueden hacer ayuno intermitente sin ningún problema, sí pueden hacer dieta cetogénica, que requerimos ajustar fármacos y obviamente esto es mucho más eficiente porque no tenemos ni subidas ni bajadas y además vamos a quitar, como les decía, todos, bueno, no todos, dependiendo de tu grado de hiperglucemia, y obviamente de la opinión de tu médico, pero sí podemos retirar prácticamente todos los fármacos. Un abrazo chingones, cuídense mucho, saludos.